Y aquí le dedicamos esta parte a Roldanillo, la que coge uvas, la que corta caña, la que coge melón. Básicamente es un pesebre enfocado y pues como para despedirnos ya desde el municipio, enfocado al campesino, a lo que es Roldanillo que vive del agro. La recolectora de uvas, el recolector del melón, el cortero de caña, los niños que están cerca del parque La Armita, que ahí está la iglesia La Armita, el campesino que estaba picando, los reyes, el señor pescador, María que me hace el niño y por ahora la tradicional que hay aquí en Roldanillo que vende las arepas. ¿Quién lo hizo? Lo hicimos con los auxiliares bachilleres. Estamos viendo el pesebre de quién? No, que aquí hay mucha tradición, o sea, mucha venta de arepas. No, 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 no. Lo estás mostrando por todas partes. Sí, señor. Ahorita vamos para aquí, antes de la homorera, a revisar la novena y después Villarrosita. Muy bonito está los elquitos. Gracias. ¿Quién lo diseñó? Es que yo estuve la otra vez fuera en Caldas y me di un pesebre y dije lo tengo que hacer en Roldanillo. Pero está bien caneado. Cuando mueve uno, mueve el otro. ¿Cuánto se mueve? ¿El dos? No, aquí está un motorcito y un motor mueve todas las cuerdas. Con los palitos que hacen esto. Sí, está bien bonito. ¿De quién es el pesebre? De la Policía Nacional. Entonces, el saludo de Navidad aquí para Roldanillo. Millones pague al municipio de Roldanillo por permitirme estar para aproximadamente 12 años con este pesebre tradicional o enfocado al municipio. Me despido. Mensaje para los papás, para los adultos, dejar que los niños que por favor no manipulen la pólvora ya que tenemos casos garrafales en el municipio de La Unión y aquí tenemos años atrás antecedentes.